¿Dónde te has metido? De vacaciones. ¿Acaso te piensas que esto es una pensión? Mírame cuando te hablo. No se puede hablar contigo. ¡Imbécil! ¿Quieres hablar? Te escucho. Vamos, adelante. Puedes hablar. No piensas contestarme, ¿verdad? Ya no tengo esperanza en esta relación. He perdido la confianza que tenía en ti. Y no quiero verte más por aquí. Así que coge tus cosas y te vas. Vete. Que te vayas. Te vas a quedar dormido, Mar. Mira, tu tren. Qué estúpida eres. No te enfades, anda. Si lo hago por tu bien. Ya. Oye, Marc. ¿Qué pasa? ¿Alguna vez te has parado a pensar qué es lo que venden? ¿Quién es? Pues los promotores esos que están todo el día aquí insistiendo por unas firmitas. Mira, si yo supiera que el dinero va realmente donde dicen que va, sería el primero en colaborar. ¿Sí? Vaya cuñado que estás hecho. No soy un cuñado. Bueno, no sé. Es que nunca he visto a nadie que les haga ni el más mínimo caso. Pues porque la gente va con prisa a todas partes. ¿Por qué no vas a preguntarles? Y así te espalinas un poquito. Con una condición. Si me pide dinero antes de 15 segundos, me invitas a una cena. Venga, trato hecho. Nos jugamos en la cena. Venga, que está aquí tu tren. ¿Cómo? No. Pásalo bien. Y avisa cuando llegues. Lo siento. ¡Espera! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? I'll shed no tears You have my heart, but I'll lock it up This burning flame has been burnt enough My windows crack, they can be replaced But you're onward tired, throwing stones my way Go, 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 go Also, the entire thing is raining You have a huge regard 14 months We will make it rain